Egunon, Nibe Mario Miranda Zapata Nay, soy el abogado de Ingoamérica Ría, que es una asociación de inmigrantes del país vasco, español y francés. Desde aquí, nuestras felicitaciones a los organizadores y participantes del Encuentro Artístico y Cultural de Escritores Colombianos en Miami. Este evento se llevará a cabo el día 16 de septiembre de 2023 en Montreal, Canadá, a través de Misión Ayo Internacional desde esta lejana nación, Oscaldum, País Vasco, España y Francia. Un abrazo fraterno para todas y todos los participantes, que el evento no sea el primero, que no sea el último, pero que sea el mejor. Nuevamente, un abrazo fraterno para todos y para todas. ¡Suscríbete al canal!